¿Algo por religión? Estamos justamente trabajando en el área de historia, como decía Cristian, que hay un instrumento vacío, no sé, en la tierra cotumatúa, que es como la Biblia, que a mí me preguntan, llegan a la feria o cualquier cosa que me dice, ¿qué recomiendas? Y quedo, en la tierra cotumatúa, como lo único más accesible. Pero estamos trabajando en eso, en un texto de historia. Pero eso ya es un proyecto... pero estamos en eso. A ver, yo quisiera señalar una cuestión en cuanto a esto. Lo primero, hay información de historia. Ya, la Comisión de Verdad de Monchato, del año 2002, publicó tres informes sobre la historia de Quepaco. Y son tres textos fundamentales que dio, que para cualquier persona que quiera introducirse a la problemática, ya que viene de Pascua, debe necesariamente leerlo. Es el punto de la actividad. No es el punto de la actividad, que es un muy buen punto de la actividad. Uno de ellos, por cierto, por Andrea Célez, que está bien presentado con nosotros, junto con otra persona. Hay que... y además, estos dos textos son nada menos que escritos por Mario Duque y su grupo, ya, y el otro por el grupo del Consejo Anciano. O sea, uno puede tener ahí una visión, una primera cosa. Segundo, hay una buena cantidad de libros en inglés, que es un desafío nuestro como país, y también la comunidad ilustre y canta la editorial de traducir esos textos. Hay dos, me refiero directamente a dos. El texto de Fischer, que es la primera historia. Está el trabajo también de Porteos, ¿verdad? Y posiblemente, un poco más polémico, el trabajo de Maccordo. Pero ahí hay tres textos que en todo deberían estar traducidos, deberían ser parte de la fila, ¿no? Eso. Y le daría un giro a esta cuestión, que si en Pascua hay realmente un interés, ¿verdad?, por consumir textos. Y yo tengo la impresión de que se produce una situación bien especial, no sé si tú la compártela. Lo que pasa es que la historia en Pascua es la historia de la familia. Son historias que se transmiten por la familia. Y se transmite de bajo última manera. Donde una drama alucinante es a través de la música y el canto. Entonces, para muchas familias, para muchas personas, la historia está ahí, la historia está encarnada. Que alguien venga de afuera, a un señor Fischer, a un señor Fester, a una señora Sede, no tiene a veces mucho sentido. Entonces, nosotros estamos, ya, llamamos así, de alguna manera, atencionados también. Lo que podríamos llamar una historia construida desde la memoria, la comunidad. También, con también la historia de nuestro día ahora, desde los procedimientos clásicos propios de la historiografía. Yo creo que esa es la situación que nos, un poco, va a checarse a algunos elementos. Yo creo que la isla también es una isla desde el punto de vista académico. Siempre he sido vista, yo creo que incluso por los historiadores más eminentes, nacionales, que chilenos y también, de otras partes del mundo, como un sitio para los arqueólogos. ¿Sí? Los moáis, los ajú, los jardines de roca, qué sé yo. Entonces, los arqueólogos son los que han escrito más cosas de historia, incluso, de la isla. Hay algunos, uno que otro antropólogo que ha entrado ahora en el siglo XX. Y ellos también han escrito bastante de historia. Pero historiadores no hay. Entonces, ese es el problema también, que se asocia la isla con su arqueología, los moáis opacan todo, eclipsan todo. Entonces, ese es uno de los, yo creo que es una de las razones por las que estamos tratando de cambiar ahora. ¿Sí? Con esto. Yo creo que ese es uno de las cosas a las cuales hay que sobreponerse para que la gente de la isla tenga más acceso. Los jóvenes, ustedes como profesores, tengan más acceso a textos de historia. Porque una de las cosas que yo siempre digo, a veces no es necesario esperar que otros hagan la investigación. Uno tiene que atreverse, cruzar el rubicón y lanzarse con una investigación que sea por amor al arte. Si a veces la isla de Pascua, en términos históricos, es el territorio virgen, prácticamente. Y tú puedes encontrar documentos, libros o suficiente material como para ser un pequeño artículo, inédito, original. Hay mucho espacio todavía para eso. El autor, ¿eh? ¿Perdón? Eugenio Iloro, cuando llegó a la isla, fue uno de los primeros extranjeros que vivió durante mucho, backup a la ruta de la isla. Él no vivió nada científico, ¿ya saber? Es así. Lo que hizo nada identificación. Eugenio Hiron era un hermano negro que llegó a la isla en enero de 1864 y él estuvo 10 meses, el primer extranjero que vivió en la isla él no hablaba el idioma, y en esa época en la isla nadie tampoco hablaba francés, ni español ¿La no se llamaba Torometi? Claro, Torometi, una gran figura De Torometi sabemos más, pero por los trabajos posteriores de las cartas de Hipólito Muzel Eirot describe lo que él ve, desde su apreciación, desde su recuadro cultural, su marco cultural pero a mí me da la impresión de que Eirot durante la mayor parte de su estadía no entendía mucho lo que estaba pasando es un texto un poco claustrofóbico me parece a mí el de Eugenio Hiron porque él ve que la gente hace cosas, de repente lo toman en brazos, se lo llevan para un lado y él no entiende para dónde lo llevan, qué está pasando él estaba muy confundido ahí en Reina y por lo mismo cuando llegan del barco de octubre de 64 otros misioneros lo ven y le dicen llevémonos a este pobre hombre al continente y se lo llevan, pero él quiso volver y vuelve después del año 1863 ¿Ese es el profesor al conferidor que aparece en su tumba, no sé, Igor? No, no, ese es Honorell Amado, que es un sacerdote que estuvo haciendo misiones en Mangareva construyó una enorme, gigantesca cantidad de edificios eclesiásticos allá en Mangareva incluida la iglesia de Riquitea, que es hermosa vamos a tener que dejar hasta acá problemas de tiempo agradecemos mucho su presencia y bueno, lamentablemente tenemos que cumplir el horario porque la sala fue utilizada para otro lanzamiento muchas gracias por venir y ahora los doctores para quien quieran pueden formar el libro muchas gracias aplausos